Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, pero soñamos a veces cosas tremendas, a veces cosas divertidas, a veces cosas raras, a veces por pocos minutos, a veces te acuerdas perfecto al día siguiente, luego no te acuerdas, ¿por qué no sucede todo esto que tenemos en la cabeza? ¿En qué etapa del sueño estamos? Pasamos para hablarnos de esto y mucho más, está nuestro mero, mero consentido especialista en trastornos del sueño, Reyes Arro. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Oye, qué divertido soñar, cuando no son pesadillas, que soñas cosas locas, esto es muy divertido, pero a veces te despiertas hasta cansado, ¿no? De tanta cosa. O cuando besaste a Luis Miguel y de repente dices, ¡ay, no era cierto! No hubiera terminado el sueño. Sí, claro, es fascinante el mundo de los sueños. Y resulta que soñamos desde antes de nacer. Es interesantísimo. Al bebé, el soñar, claro que no nos lo pueden referir, pero ahí están todos los elementos que sabemos cuando podemos referir un sueño, que el bebé los tiene. Y les sirve a ellos para desarrollar su cerebro, su sistema nervioso central. Entonces es importantísima esta etapa de sueño. Se llama etapa de movimientos oculares rápidos. Al soñar, parece que seguimos las imágenes de lo que se está representando en nuestro cerebro y se mueven los ojos. Ah, pero son imágenes las que soñamos. Normalmente son recuerdos de lo que tú estás viviendo. O sea, por decir, una persona que nació ciega, ¿puede soñar? Sí, claro, claro. Se los preguntamos. Es que soñamos lo que vivimos, lo que sentimos. Ellos tienen sus propias experiencias, las personas invidentes. Entonces sueñan sensaciones, escenas, sonidos, aromas. Entonces sueñan como quien ve, pero en quienes tenemos esta función bien establecida, la visión, nuestros sueños son muy visuales, ¿no? Ok. De poca acción, porque justo cuando estamos soñando, nos relajamos completamente. Por eso, si un sueño está muy bueno, no te puedes mover. Y por el contrario, si está muy desagradable el sueño, tampoco te puedes mover. Y de pronto despiertas deseando que el sueño continúe o no. Y estas cosas de que te vuelves a dormir y vuelves a agarrar el sueño, es increíble. Exactamente, lo mismito. Eso es padrísimo. Es que tiene que ver mucho lo que soñamos cada uno de nosotros con nuestro estilo de vida personal, ¿no? Si estás muy motivada, muy contenta, que vas a realizar un viaje, una entrevista de trabajo, entonces tus sueños van a tener que ver con esto, con lo que estás viviendo, con ese momento. Tu cerebro, tus emociones están conectadas con lo que en la noche se continúa. Y es por eso que a veces despertamos y retomamos un sueño, ¿no? Oiga, ¿qué pasa también cuando de repente estás soñando algo feo y lo que quieres es como despertarte? Yo lo he logrado así de que estoy soñando algo espantoso y digo, me quiero despertar, es un sueño, es un sueño... Y te despiertas. Sí. Y te despiertas obviamente agitado. ¿Por qué puedes hacer ese tipo de cosas? Bueno, otra de las cosas que suceden mientras estamos soñando es que nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro corazón, nuestros pulmones, están acelerados. Por eso también se llama sueño paradójico. Estamos en la última etapa de sueño. No importa el contenido del sueño, siempre que despertemos después de soñar vamos a estar acelerados. Por eso cuando hay un sueño desagradable lo conectamos con eso, con que estábamos soñando tan feo. Y aumenta esta aceleración de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de la actividad cerebral y nos hace reaccionar de esa manera. Así es que es interesantísimo. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro? Mientras estamos soñando, todo parece activarse, menos los músculos, ¿no? Porque no nos podemos mover. Y por eso a veces también sentimos que flotamos, que volamos, que vamos cayendo al vacío y nos da una reacción. De que corres pero te alcanzan. Sí, es una cosa tremenda. No avanzas. Que quieres hacer algún movimiento, como que sientes que se te va el coche y no puedes frenar. Sí, o estas cosas de que sueñas con una persona de aquí, pero otra de allá, en una situación de acá. Puras cosas extrañas. Así es. ¿Eso por qué es? Porque el cerebro se suelta. Principalmente soñamos lo que nos sucede el día a día. Pero también en nuestros sueños se meten cosas del pasado. Personas, escenas. Lugares. Las cosas que te pasaron o que deseaste que te pasaron y estuvieron a punto de ocurrir. Y no te pasaron. Se abren durante el sueño. Entonces, la teoría psicoanalítica sigue muy vigente en término de lo que soñamos, aunque también se han ido complementando algunas cosas. Es decir, soñamos nuestros deseos, nuestros temores, pero también nuestra cotidianidad. ¿Y cómo es que te acuerdas? Porque hay veces que no te acuerdas de unas cosas y hay veces que sí. Pero como usted nos ha dicho todo este tiempo, siempre soñamos. Sí, la mayoría de las personas no recuerdan sus sueños porque tienen que entrar al trabajo a las 8 de la mañana o a las 7 y se levantan. Y en lo que menos piensan es en que soñaron, se levantan aceleradísimos. Pero si tú quisieras despertarte todos los días y acordarte que soñas. ¿Una vez me levanto y los apugo? Ese es un buen ejercicio. Cuando soñé algo padre me levanto y los escribo y ya, porque a las 2 horas ya no me acuerdo nada. Sí, tiene que ser el sueño muy significativo y eso es bueno. Bueno, pero soñar es muy importante porque es la última etapa de nuestro ciclo de sueño. De las 4 que tenemos, desde que nos dormimos hasta que soñamos. Si sueñas, duermes con calidad. Claro, porque pasaste por las 3 previas. Y es la última, es la más profunda de casa. A mí a veces me pasa que los fines de semana que no te tienes que levantar tan temprano, no sé, por ejemplo, hasta las 7 de la mañana desperté y no soñé nada. Si me levanté al baño tantito y retomo un sueñito de una horita más, ahí es donde sueño. ¿Sabes qué pasa ahí? Eso está rico. Soñamos cada hora y media, cada hora y media se cubre un ciclo de sueño. Entonces, el primer momento a partir de que te dormiste, la hora y media, vas a soñar poco, alrededor de 3, 5 minutos, pero a la siguiente hora y media sueñas un poco más y así sucesivamente. El sábado que no te levantas tan temprano, lo que decíamos por lo que a veces no se recuerdan los sueños, tienes oportunidad de un ciclo más y ya es más largo. Por eso, cuando dormimos un poco más, que es lo que tu cuerpo requiere en realidad dormir, es cuando sueñas más. ¡Qué maravilla, doctor! Hay tantas cosas que le quiero preguntar, pero la siguiente ocasión vamos a hablar de por qué a veces no recordamos los sueños, quiénes no recuerdan los sueños, en qué casos no se recuerdan. Betán, hay que tener todos una libretita, sí, la tarea. Sí, oye, ¿qué significa cuando duermes y sueñas con sexo? Eso no nos platican después. Cuando sueñamos con sexo, cuando se sube el muerto, de todo eso vamos a hablar. Todo es, hoy está buenísimo. Oigan, yo los quiero invitar a que vean una teleserie todos los días a las 8 de la noche aquí por Cadena 3. Doctor, está buenísima, se llama Nora, les va a encantar. Están pasando cosas increíbles y usted las tiene que ver porque está en los primeros capítulos, que es cuando empieza usted a ver cada personaje, qué hace, qué deshace. Tiene que verlo a las 8 de la noche aquí por Cadena 3. Vamos a ver en adelante. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.